¿Qué ha pasado familia? Muy buenas, volvemos con más Efecta Andrómeda, estamos justo donde lo dejamos Y en el último capítulo lo estuvimos liando un montonazo con el tema del humo negro Todo bastante chulo la verdad, pero ahora os quiero enseñar unas cositas que me he subido He estado mirando, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacer esto rápidamente Mirad, nos hemos obtenido 8 puntitos de habilidad Os voy a comentar rápidamente, pues no tirarnos 3 horas aquí mientras miro esto yo No nos tiramos 3 horas y así lo hacemos más rápido Me da un puntito en pistola, más 2% el daño Que puede parecer una tontería, pero ahora veréis que no Nos hemos dado otro puntito, esto hacen 2, aquí en lo de los fusiles En biótica nos hemos subido 1 en biótica de ataque Más 3% de daños con poderes bióticos Y en tecnología, ¿vale? Nos hemos dado un puntito en drenaje de energía Que esto cuesta 2, esto cuesta 2, ¿vale? Esto hace más esto, hace todos los puntitos que nos tenemos que subir, ¿vale? Si echamos las cuentas, hacen los 8 Después también estábamos con Cora y Liam Pero ahora me he cambiado a Liam y nos hemos puesto Betra, ¿vale? Después, al ponernos tantos puntitos en tecnología, hemos desbloqueado un perfil Que es explorador Mirad, más 5% de daño a las armas Has visto que ya este 5% más el otro 2% está bastante bien Hace un 7, micas, micas, son clarapicas Como se suele decir aquí en Cataluña Más 15% de recarga de tecnológicos Que los tecnológicos es la incineración El lanzallamas La criogenización esta, lo del hielo Lanzamiento de poderes y defensa Y desplazamiento biótico Que te permite cruzar una distancia corta rápidamente Incluso a través de materia sólida Eso es mola que te cagas por lo que vais a ver ahora cuando quite el inventario Pero también os quería comentar que Nos hemos puesto el poder del lanzallamas, ¿vale? Que creo que no lo he enseñado Aquí, el lanzallamas No me he puesto 2 en rayo criogénico Pese a que tiene un buen rango Llega desde bastante lejos Tiene buen rango Pero es que mirad esto el daño que tiene No quería ponerme 2 puntitos en rayo criogénico Si antes probar el lanzallamas Daño sostenido por segundo es 225 En los ticks hacen 120 Y en la duración de las llamas son 5 O sea, 5 por 120 Echar cuenta O sea, pega muchísimo Además, cuando se están quemando La mayoría de objetivos Si no tienen barrera No hacen nada Se quedan memos ¿Sabéis lo que os digo? Está bastante fuerte Te lo está probando Y está bastante bien Pero no tiene rango Y eso es una putada Pero bueno Yo lo está probando porque he estado mineando, ¿vale? He estado mineando No he hecho nada en absoluto Del mapa, de misiones, de recuerdos, nada Simplemente he estado mineando Me he pasado por esta zona de aquí Y he estado mineando por lo que voy a enseñar ahora Mirad Si ahora mismo vengo por aquí Estáis viendo que, por ejemplo Esto es el poder del perfil que hemos desbloqueado, ¿vale? Si ahora mismo vengo por aquí Como veis Parezco aquí Un mongolete Pero mirad Eso Es lo de poder atravesar objetos sólidos Está bastante guapo, la verdad, ¿no? Está bastante bien Pam Lo que pasa es que Me estoy viendo que los mismos Nos vamos a encontrar con algún bug Pero bueno He estado mineando por esto Mirad Como veis Los brazales que tengo son distintos, ¿vale? He estado mineando No me los he fabricado Mientras estaba mineando a Bianquet Los he matado Y... Me los he equipado Más daño de poderes de combate Y más dos a las armas Más dos daños de las armas Eso está de puta madre Ya pasa de ser un 7 a ser un 9 O sea Está bastante guay Y quiero minear Porque me quiero hacer Esto Mirad Son los mismos que tenemos Podríamos equiparnos esto Pero no quiero gastarlo No vaya a ser que Solo Al ser ultra raro Solo se pueda poner el 1 ¿Sabéis lo que os digo? No me lo voy a poner el de serie Pero está mineando Porque quiero hacerme cositas ¿Vale? ¿Dónde estamos? Eh... Ah, no Aquí no es Es verdad Bueno, también Personaliza Podríamos personalizar el Nomad Que eso ahora Lo veremos Y... En pelotón Nos hemos puesto a vetra Que eso ya os lo he dicho Y nada más Nada, ¿no? Tres minutitos Joder Os he resumido algo de tres minutitos Bastante, bastante rápido Vale Ah... En lo de la investigación Tenemos el plano de las armaduras Podemos hacernos Los brazales de pionero Que nos queda pues A ver Si damos por aquí Vale, no Tenemos Nos falta platino Que en este mapa En este mundo creo que no hay ¿Vale? O sea, no nos deja hacerlo de primeras Y tenemos Los dos tiradores de proscritos Que nos falta también platino y uranio O sea, he estado mineando Y realmente Creo que no hay platino en este mundo O sea, creo que ya lo he dicho antes Pero bueno Después también tenemos Investigación Con... Si no me equivoco No está este con mi mierda No está Ah, sí Aquí está Las planas del nómad Tenemos cositas Esto lo estuve comentando Porque os pregun... Yo me preguntaba a mí mismo Y os lo hablaba con vosotros Si tendríamos Alguna manera de poder Maquear Por así entre muchas comillas Ponerle... Poner al nómad chulo Ponerlo curioso Y... Mirad Aquí hay cositas, ¿vale? Están disponibles Ver estadísticas Impulsos verticales Fortificación defensiva Agilidad Escudos de emergencia Podemos ir poniendo cositas Pero lo que os digo Nos falta Elemento cero Y berilio Vale Vamos a ir al lío Y vamos a ir a poner No sé que ya os digo No sé cuánto va a durar este capítulo No sé si va a haber acción No sé si va a haber pelea Pero quiero hacer Todos los secundarios Que haya por aquí O si no la mayoría ¿Vale? Vamos a ir aquí A un comienzo mejor Vamos a poner un puesto En la ubicación adecuada ¿Vale? Venga Viaje rápido Al lío, family Ya os digo Está minando Pero minando No es nada interesante Que tengamos que grabar Quiero decir No nos perdemos nada Simplemente es yo Paseándome con el nomad Porque lo que tenemos que hacer Minando Es... Eh... Ir con el vehículo Mirad Si ahora mismo Le doy a la G Si yo estoy cerquita De estas cositas del mapa ¿Vale? Si estoy cerquita De esto del mapa Me sale Aquí La cantidad de De aluminio De aquí arriba A la izquierda De la cantidad de aluminio De hierro De... De viridio Lo que sea que haya ahí ¿Vale? Lo de la R Sale un dron No me salgo del coche Ni a picar Ni sale nada interesante ¿Vale? Vale, es aquí abajo Si no recuerdo mal ¿No? Y... ¡Ey! 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 Ahí está Está el colega Mirad Os voy a enseñar El lanzallamas ahora ¿Listo? Hasta esta Ventra, coño Mirad Mirad lo que pega esto Y mirad lo que hacen Cuando se queman O sea, aparte de pegar mucho Mirad lo que hacen Cuando se queman Venga, bolseteado Hacemos daño al lado Está bastante guay esto ¿Has visto? Pega muchísimo esto Pega... ¡Oiga! La mata, ¿no? ¡Buah! Vale, me la he liado mucho, eh Fallo en la misión ¡Buf! Menudo patata, loco Hay que joderse Vale Venimos para aquí Ahí Me han matado por querer enseñaros El... El... Lo de encendiar Han venido más... Han venido más malos Y la hemos liado hasta Vale, bajamos Está aquí el problema, eh ¿Hemos fallado? No me digas ¡Hola! Que te quemo el pelo, nena Vale, ven Esto es lo que no he visto antes yo Esto es lo que no he visto antes yo Nada Loco, pero... ¡Hostia! ¡Hostia! No es mal que somos cuatro, eh Si no me comía la mierda otra vez Venga, dame el culito ¡Hostia! ¿Se ve que esto también tiene rango? Bueno, he sorteado ¡Hala! ¡Bicho la brasa! ¡Este no, este no! ¡Este no! ¡Mirad, mirad! ¿Veis lo que os digo? Todo tan fuerte Todo tan fuerte que te cagas Todo tan fuerte que te cagas Perfecto Ahora sí ¿Esto cual es lo que nos diga? the fight 紀ilas Fue maravido ¿Estás contigo? ¿Estás contigo Seguramente Podas David Me Pensas Bueno, eligible y estmu Y entro que eres el futuro Agradecer Haciendo ¡Qué puto amo, tío! Este señor es la definición de puto mismo No, no te creas que no lo necesite Me necesite seguro Vale, vamos a coger florita Vamos por nuestro nomad Y al Leo Hostia, ¿qué ha pasado con toda la... Con toda la cobertura que había aquí? ¿Y toda la cobertura que había aquí? ¿What? Madre de Dios Paliza de puesta This is where we'll build our new outpost A real beginning Prepping deployment order You must choose what purpose this new outpost will serve The Nexus doesn't get a say Resources are at a crisis point Protocol states this judgment call falls to the Pathfinder With current supplies, you could build a military outpost focusing on defense and militia training Alternatively, a scientific outpost could advance the initiative's research and discoveries What do you think? Military outpost or scientific? I say scientific Aren't we here to explore? I say military There's too many threats out here Es cierto, eh? The first outpost placed by a Pathfinder will be a statement in itself Fair or not Your choice will represent the initiative And its intentions in Andromeda Consider careful Eso es cierto Es verdad que hemos venido a explorar Y un puesto científico estaría muy bien, ¿vale? Pero es que ya habéis visto que hay mucho kit O sea Tiene que ser militar Más adelante si podemos ponemos otro Pero este tiene que ser militar ¿Ves? Bien hecho, Pathfinder Muy bien hecho Andromeda Initiative This is Rider Pathfinder EOS is ready for deployment Copy that Outpost blocked inbound And ready as hell Hombre Ahora viene Addison August Bradley Operational head for this block Mayor now, I suppose We're ready to make the most of what you delivered No suficialo yo, eh? Cuídalo bien, ¿no? Nah, nah No más y eso era nosotros ¿En serio? ¿Lo va a llamar Podromo? ¿Por qué lo dije? ¿Qué nombre más feo? Podromos ¿Qué? Qué bueno A ver A ver Esto puede marcar un antes y un después En mi opinión, porque A esta muchacha Nos empezó a tratar como el culo Era en plan de, bueno, bueno, sí, sí, sí Lo que tú quieras, ¿sabes? Nos trataba así con el pie, como si ella tuviera muchísimo dinero ¿Sabéis lo contigo? ¿Sabéis por dónde voy? Ahora me está ofreciendo la mano Y ahora que he visto que damos resultados Ahora sí se quiere arrimar al sol que más calienta Pues ¿sabéis qué opino yo de esas personas? Que no está bien Exacto No está bien Te des a mano por el culo Y hace fuerza con el brazo Se van a dejarme, ¿no? Discutir es inútil Lo que sea por la iniciativa Tú eres igual de manipuladora ¿Se lo digo? Se lo voy a decir Hay que ponerla en su sitio A ver, acaba de... Habla con Kesh Con Kandros Y habla con los científicos Acabamos de llegar a este planeta Y mira... ¡Hostia! Bueno, ya sabemos cuál va a ser la miniatura de este vídeo, ¿no? Acabamos de llegar a este planeta Y ya estamos haciendo malos rollos No Pero hay que ponerla en su sitio O sea, eso debe ser... Por cierto, ¿dónde mierda...? ¿Por qué estamos aquí ahora? ¿Y dónde mierda está mi coche? ¿Cómo bajo yo? ¿Está mi coche allí? Podemos pedirlo allí, ¿no? Acabamos de llegar al planeta Y ya estamos metiendo malos rollos No, eso tampoco es Pero es que... No se ha portado bien No se ha portado bien con nosotros No quiero meter mal rollos ¿Sabéis lo que os digo? Quiero decir Hay 20.000 personas en toda la nave No va a pasar nada Porque hagamos malos rollos Con... Con esa muchacha Pero que vamos Que hay que ponerle... Hay que bajarle... Hay que bajarle los humos seguros Porque no puede mear fuera de... No, que no saque los pies del tiesto Que... Que se la liga Vale, a ver dónde coño está el nomás Equipamiento ¿Dónde está, loco? Aquí Nomás Quiero bajar Porque no sé si me muero No sé si me muero bajando Vale A ver Ahora Tenemos dos misiones aquí, ¿no? Que son las de... ¿No sale nada? No sale nada Bueno, vamos directos aquí Prodromos Madre mía, Dios Que nombre más feo Equipamiento Centro de investigación Vale Centro de investigación Desarrollo A ver qué hay por aquí Elige desarrollo Para fabricar nuevos objetos Y mejoras Pues... Nuevos planos y aumentos Se dan nuevos planos Puede estar guapo A ver si nos dan... Da armadura Torso de hiperguardián Actos detenidos con escaneos Para desbloquear planos de armas Con escaneos se desbloquean cositas Mola, eso lo uso bastante yo Barra espacero para continuar Cada categoría Cada categoría tiene datos de investigación Bialactia Helios Y relictos Vale Vamos a darle hacia atrás Tenemos hiperguardián Torso de hiperguardián Y brazales de N7 O sea Este es el de... Bueno, ya lo vais a reconocer, ¿no? Y en hiperguardián A ver, torso de hiperguardián O sea, aquí ya es cuando Ya es cuando eres pro, ¿no? Estos son 60 Tenemos datos de investigación De la Vía Láctea 60 Y esto cuesta... ¿No sabes cuánto cuesta? Seleccionar proyecto 70 ¡Buah! Y cambia del 1 al 5 No cambia nada No me da la misma sensación Yo no veo que cambie nada, ¿eh? No cambia nada en absoluto 10 de salud máxima 2% de escudo 20 de daño cuerpo a cuerpo Y el 5 30, 20... Bueno, mejora un poquito, ¿no? Digamos que es lo mismo Pero mejorado Si pongo esto Son 60 Dato de investigación Vale Tendríamos que ir descubriendo Poquito a poco, ¿no? Y las armas A ver Fusil de asalto ciclón Digamos... 100 ¡Buah! Esto es mucho, ¿eh? Muy poco daño Si comparamos, a ver Me empeora Me empeora bastante A ver, es poco común Pero son cositas Que se tienen que investigar, ¿no? Vale, digamos Su fusil charger, ¿eh? 100 Vale, muy poco daño Mucho cargador Mucha cadencia Pero poco daño Dispara mucho, muy poquito No me quiero tirar mucho rato aquí, ¿eh? Fusil de asalto, o sea, esto A ver ¡Ah! Esto es otra cosa Bueno, la cadencia dispara Muy, muy, muy despacito Pero tiene mucho daño, ¿eh? Tiene muchísimo daño A ver si lo comparamos Más 111 Más 111 Claro, el peso aumenta un montón Creo que es algo que no he enseñado El peso Cuando Tienen mucho peso encima Los poderes tardan mucho en recargarse ¿Y cambia el 5? ¿Duró uno al 5? Nada 150 Del daño 150 Pero el fusil no cambia nada en absoluto Vale, vamos para atrás Escopeta A ver ¡Hola! La escopeta A ver, es una escopeta, ¿no? Pero me la hacen daño, tú Ahora los tengo que pillar muy cerquita Para hacer daño Pistola Sidewinder Esto tiene pinta de De revolver, ¿no? Daño bien Cadencia poco A ver, es una pistola, ¿no? Pero el daño está guay, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esto? 125 Madre mía, loco Tengo que vender el ojete, ¿eh? Para poner uno de estos Francotirador Bankisher 125 Fosil de asalto Valkyrie Hostia, este es el Ultra raro 150, ¿eh? Pues no tiene más daño, ¿eh? Peso está un poquito fuertote Pero me mejora básicamente Básicamente todo La cadencia tiene el mismo Que el que tenemos ahora Que no está mal Y el daño más 74 Este está muy bien, ¿eh? Ver detalle ¿Qué nos falta? Litio y elemento cero Elemento cero No cambia tampoco No podemos hacer nada ¡Qué putada, tío! Pues este lo quiero yo, ¿eh? El fusil de asalto Valkyrie Este lo quiero yo Falcon Vamos a ver un poquito Todas las armas Y ya acabamos esto, ¿eh? A ver, que mola También verlo todo, ¿no? Fusil de asalto Muchísimo daño Muy poca cadencia, loco Pues esto Demasiado, ¿eh? Fusil de asalto Revenant Seleccionar proyecto Hostia, pues Esto está guapo, ¿eh? Nada, pero un poco daño Fusil Hurricane Nada, tampoco Pistola Eagle Hostia Aquí hay Hay muchas cosas, ¿eh? Bueno, esto ya Esto ya lo iremos viendo Un poquito más adelante Armaduras El hiperguardián El torso Brazales ¿Me llevo para los brazales? Sí, 35 Salud máxima Bueno, los brazales Acabamos de conseguir unos ahora, ¿eh? Así que ¿Y el torso de este? 100 Tampoco Aumentos Vale, ya iremos viendo Family Que es que de momento No tenemos de nada Ya iremos viendo más adelante Son cositas que quiero ver Pero que es que no tenemos Aún para Para hacer Tampoco me quiero tirar Mucho rato aquí Básicamente pues porque Imagino que Las misiones que me den aquí No serán misiones En plan de Ve y mata 53 personas ¿Sabéis lo que os digo? Imagino que serán Madre mía No me lo creo Lo he clavado a la primera Imagino que serán Eh De corre, ve y dile ¿Sabéis lo que os digo? Uy Vamos a escenar de todo Que nos dan puntitos Ayuda, por favor Busca la cuadrilla Investiga la enfermería Tenemos una aquí atrás Está haciendo investigación Esto va a girar Esto es la polla Va a girar esto es la polla Tenemos una aquí Vamos a abrirlo Vale Ah, lo mismo Vale Esto ya lo hemos visto nosotros Ya lo hemos quitado Está haciendo investigación Algo tendremos que hacer, ¿no? Algo tendremos que hacer aquí Bueno, de momento Vamos a esto Que es lo que nos mandan Y al lío Que por cierto Vamos a ver si por aquí Se puede ir ¿Se puede meter uno en el agua? No, no Queda Tío, no me gusta Podromos, tío Moraría más que lo hubieran puesto Otro nombre, no sé O que me dejaran elegirlo a mí Más puntitos Datos de investigación 60 Nada, no varían, ¿eh? ¿Qué dices, Caín? Te mataste a tu hermano Miseria Caín Flux Vale Me ha completado Pas de bocetos Caín Flux Sale Nada de hablar con él, ¿eh? Que te den, Caín Vámonos Ya tenemos que ir Hacia la izquierda Vamos a atropellar A la gente, ¿lovo? Pero qué clase GTA V es esto August Bradley Hostia, casi me he cargado A la alcalde, ¿no? Sam, ¿un otro trigo de memoria? Sí, pero mi arroyo permanece locked Adicionales trigoes son necesarios Vamos a ir Vamos a ir E... Quiero informar constantes No trabajéis demasiado No me lo parece lo que hicieran No me lo parece lo que hicieran No me lo sé de los primeros dos intentos de la presión, esas personas murieron tratando. Y ellos merecen mejor de la nexus. Eso es donde me aporto el dedo. Nos recordamos. Te cambiaste este planeta, pero eso no hace fácil. Nosotros usamos los esfuerzos de los que hicieron antes. Buenas personas, cada último. Me hubiera sido honrado en que fallece con cualquier de ellos. Se mirar de vuelta no es un buen uso de tiempo. Tenemos que seguir construyendo. ¿Qué me ha dado? A ver, loco. No te quiere defraudar. Pero, ¿qué podromos? Es una castaña con un piano. Buenas. ¿Qué ha pasado? ¿Aquí vendéis mortadela? Mira, 70 puntos de investigación. No tenemos que ir. ¿Aquí? Hostia, vaya nada más, loco. Vamos. Qué lástima, tú. Me llevo una de esas yo y a tomar por culo los Kett y su descendencia. Madre mía, tú. Qué pedazo de láser. Vale. Tenemos que ir aquí, ¿no? Mira, ¿veis lo que os digo? Así se minía. Lo voy a enseñar para que lo veáis. Mira, yo abro ahora mismo el ordenador. ¿Ves? Esta área puede ser minada para recursos. ¿Ves? Sam me dice sus cosas, ¿no? De Sam. Y mirad. ¿Veis que está el de la izquierda, el alt, el que pone alt, más o menos, está teniendo unas lecturas de minería? Pues, si ahora mismo le doy a la R, extraigo automáticamente eso con un dron. ¿Vale? ¿Veis? Ahora el hierro, etcétera, creo que es por aquí, ¿no? Conforme va aumentando un poquito, tenemos la concentración de minería. He hecho esto. O sea, no he grabado eso básicamente para que vierais que... No, para que no vierais eso, que no. No es lo más divertido del mundo tampoco. Es parte del juego, pero no sé. Si me la puedo ahorrar y deciros que lo he hecho, ya vale, ¿no? ¿A dónde me tengo que ir? ¿Y ese cronómetro? Mira, para que lo veáis simplemente, ¿no? Ese es un dron. ¡Oh! Madre mía, ¿pero dónde mierda tengo que ir yo? ¿Aquí? ¿Llegar aquí en dos minutos? No sé si voy a poder llegar, ¿eh? Vámonos, pero vamos, ya os digo. Unos cincuenta ya. No llegó, ¿eh? Hay que bajar, ¿verdad? Sí. Pues la carretera se lo llevamos hasta aquí. Hay que bajar. Y en el segundo, el pedrón más grande detrás. Vámonos. En este no. En el de atrás. ¿Veis? Aquí ya venía a minear yo. Me dice esto porque hay concentraciones. Pero... ¿Veis? Es detrás, ahora hacia la izquierda. Queda un minuto. O sea, pues lo mismo si llegamos, ¿eh? No, aquí no es. ¿Dónde mira está eso? ¿Hacia allí? Mames, es malísimo con los mapas, tú. Ah, allí, ¿no? Derrota a los relitos. A ver qué tal funciona el fuego con... No paras, no paras. Tío, pues funciona bien también, ¿eh? ¿Los han matado a este? No. ¡Oí va! ¿Habéis visto eso? ¿Llego desde aquí? No queda ninguno más, ¿no? Solo queda esto. Solo queda esto. Es que guan soteo con esto, ¿eh? ¿Ya está? Fragmento de algoritmo. Algoritmo, relé forjado, munición criogénica. Me ha acabado la chicharrama, ¿no? Habla con los supervivientes. ¿Ves con este? Con este. Anderá, huevo. Yo sé lo que hago. Sí, pues si sostengo que... Mira, me he subido de nivel. Si sostengo que salvar el culo cada dos por tres, pues... Ya me dirás tú. Vale, trabajador de la iniciativa, hablar... Punto de habilidad más cuatro. Cuatro puntitos, qué bien me van a venir. Vale, pues vámonos. Vámonos, por lo menos, por lo menos... Viaje rápido, desactivado. Alternar punto... ¿Por qué, eh? ¿Porque estamos lejos? Porque no estamos seguros, ¿no? Y tenemos estación de investigación y activador de recuerdos. Tenemos esto, alternar punto de ruta. ¿No podemos ir aquí rápido? ¡Qué putada! ¿Y si vamos aquí, qué? ¿Cogemos esto o qué? ¿Qué tenemos también por aquí? Está haciendo investigación. ¿Y esto? Ah, vale, pero no son... No son puntos a los que tengamos que ir. ¿Y esto qué? Vamos a ir ahí. A ver qué pasa. Como no tenemos el viaje rápido, tenemos que ir a Nandibiri. Bueno, Nandibiri, ya sabéis, ¿no? Con el Nomad. Con nuestro carricoche. Hacia allí. Deja, me está apuntando. Esto... Cadmio. Esto es material, es como la... Lo que nos encontremos dentro de la base nuestra. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Mediante Ked. Madación, family. Se está liando tiros ahí, ¿eh? Vamos a ver. Nos queda... Nos queda poco soporte vital, ¿eh? Ojo con eso. Ya. Lo que os digo es que este combo... ¿Verdad? Se ha activado. ¡Ahí va! ¿Has visto cómo pega? Si es que... Yo no elijo la habilidad de al Tuntún, family. Bueno, en verdad sí, un poco sí. Vale, ya está, ¿no? A ver si se lo esquiva. Vale. A ver. Vale, y ahora... Mira, litio. ¿Era litio lo que necesitábamos? Mira, elemento cero. Cinco. Necesitábamos diez, ¿no? Para algo. Y era algo que molaba, ¿verdad? Solamente revestimiento. Era algo que molaba. Me acuerdo yo. Tenemos el nómada ahí atrás aparcado. Vámonos, que se nos acaba el soporte vital. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Cuarenta minutitos. Vamos a darle un poquito más. Creo que vamos a hacer la del recuerdo aquel, ¿eh? Pasa que está muy lejos, ¿eh? Y además, no podemos ir... No podemos ir con viaje rápido. Eso es una jodida. Vale. ¿Habéis visto? Ya hemos mineado. Ya está. Vale, y por aquí sale que hay algo. Pero... ¿Han disparado? Por aquí sale que hay algo, pues no sé qué es. ¿Veis? Aquí tenemos la marca. Ah, ¿será... La cosa está de aquí dentro? No lo sé, no lo tengo muy claro. Pero es que aquí no hay nada. O sea, lo tenemos aquí marcado. Pero no hay nada. A lo mejor tenemos que inspeccionar esto, ¿no? A ver qué mierda. Bolsa de energía de la miasma. Se aconseja precaución. Pero a menores caras. Con los sistemas electrónicos como los escudos y dañará otra forma de vida. ¿Lo podemos matar? No puedo. No. Allá hay humo. ¿Otra vez? ¿Otra vez, loco? Nos matan el coche, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostia de los que había ahí, chicos! Nos van a matar el coche, ¿o qué? ¿Se recupera esto o qué? Creo que... A ver si lo podemos recuperar o algo, ¿no? A ver si podemos hacer que se recupere esto. Mira más mi asma. Esto sigue teniendo... A ver, ¿será que es el de allí, no? Locos, que me lo han frito, ¿eh? Mira, se ha recuperado. Perfecto. Es que me han frito, ¿eh? Pero me han frito, pero... Además, bien. Vale, ¿y esto? Investigue la ubicación de resistencia. ¿Y aquí? Vale, esto es lo de... Ir al nomad. Vamos a ir a hacer lo de la resistencia, ¿eh? Vamos a ir a hacer lo de la resistencia, pero... Pero del tirón. Quiero ver a ver qué coño pasa por ahí. Que por cierto... Madre mía, como nos han puesto el coche en un momento, chicos. Hay gente allí, ¿eh? Eso va a ser duro. Eso va a ser duro. Esto es nuestro, ¿no? Esto es otro nomad. ¿No? Resistencia. Vale, vale, vale. Ah, no, pero... Esto no es de los que... Esto es nuestro. Esto es nuestro campamento, ¿eh? Mira, hay más coches aquí. Vale. Pues vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a ir por ahí. Esto es otro. Estos de ellos, ¿eh? Aquí va a haber Harana. Bueno. Turianos. Turianos. Esto es lo que decía yo. La florita. Que esto es lo que había en nuestro campamento. ¿Y si la analizamos, qué? ¿Más punticos? Y por aquí. ¿Más punticos? Vale, pues yo creo que no hay más nada, ¿no? Y abajo Y han dicho que han encontrado uno más Pero yo no veo el cuerpo, la verdad Sí, ya Ah, míralo Está abajo ¿Por aquí, no? ¿What? ¿No podemos abrirlo? Ah, habrá que hacer lo de los relés, como en el otro lado ¿No podemos abrirlo, loco? Ah, porque es aquella de allí Vale, eso es una puerta Pero tampoco ¿Habéis escuchado ese ruido? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué, qué zinc? ¿Qué dice? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño es eso? Hostia, se han traído un colega de esos, ¿no? Ahí va Creo que desde aquí Diría que no es el mejor sitio para pelear Estamos en mal sitio, ¿eh? En muy mal sitio Va Este va a subir Me matan Dios mío Ah, no, menos mal Este es de los nuestros Pero ¿y el bicharraco ese? Pues menos mal que no está viniendo para acá Si no Déjame, déjame pasar Dios Déjame Oh, menudo bodyblock, tío Vale, continuamos Uf, menudo bodyblock, chico Vale, vamos Está difícil esto, ¿eh? Está bastante, bastante difícil Quizás Por el nivel que tengamos nosotros Debamos de irnos Pero Básicamente es que ya habéis visto Menudo bicharraco, ¿no? O sea, y vamos con Prácticamente vamos con todo lo de serie Menos, digamos Eh... Los poderes y eso Hay cositas que sí Pero vamos Que... El bicho ese pega muy, muy fuerte Y además Hay muchos Ket Madre de Dios Vamos a ver cómo nos la apañamos por aquí Con la cobertura un poco así Pero vamos Hay que guardar las máximas palas que podamos también ¡Qué buena! Ahora no ven Vale Si nos protegemos Guay Vamos a recuperar el escudo ¿Más? Me cago ¿Salta eso? Estos Estos son los que dan problemas Vale, si me cubro por aquí Lo mismo hago algo Vale, pero no me quite Cobra, me cago Madre mía Están por todos lados, chicos Es imposible, eh Está difícil esto Está que te cagas de difícil Vamos a pilar algo de escudo Eso está guay Vale Perfecto Ahora quedan El bicho Y los Esos que tienen mucho escudo Vamos a ver si podemos revivir a esta Vale ¿Y el bicho? ¡El bicho! Ahí está el bicho Vale Vale Ya la vamos a usar Me locura Creo que el jumpers no está muerta, ¿no? Vale Vamos bien Aquí hemos pillado balitas Bien, bien, bien Recuerda Me está jodiendo la estrategia Me está jodiendo la estrategia Que no te lo crees Ni tú ¿En serio? O sea, además Tienen Madre mía Esto es tan difícil, eh Estoy medio muerto ya, eh Vale Vale, vamos por abajo A ver si encontramos algo ¿Y el bicho dónde está? Míralo A ver cuánto pegamos de goma Viene corriendo ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Hemos hecho algo? ¡Uah! Me cago en yo Mira, parece ser que las costillas Le pegamos mal, ¿no? Bueno, lo estoy inventando yo Creo que me lo estoy inventando yo Lo mato, ¿eh? ¿Dónde están? Toma, ya cae, ¿eh? A tomar por el culo ¡Uf! ¿No nos da nada? No nos da Vale, ahora queda la otra torre Estamos jodidos de vida, ¿eh? Y de munición Creo que a lo mejor por aquí había algo ¿Puede ser? Me lo estoy inventando también Mira Normal Va, este combo es la polla Este combo es la polla Acabo de matar a eso Yo creo que ya me puedo pasar el juego tranquilamente Creo que ya me puedo pasar el juego tranquilamente Cargador Y por aquí Por allí había una... Mírala No queda más nada de los que he hecho esto, ¿no? Está ahí Ahora huye Ahora huye, ¿eh? Madre mía Madre mía La que hemos liado aquí, chico No, no, no Menos mal Ah, creo que... He tenido que analizar el bicho antes de matarlo, tío Ah, qué mal Tendría que haber... Qué mal, tío Tendría que haber sacado al bicho antes de analizar Antes de matarlo Bueno No está mal tampoco Coño, hemos matado a eso Mira que monstruo ese Me he tirado tres días para matarlo ¿Por aquí dentro? Y se entra por aquí, ¿verdad? Ahí Vale Joder Joder Vale, ¿y aquí? Recupero el componente Está afuera No No, está dentro Recupero componentes Es aquí Madre mía, la que hemos liado, chico Uff Más mata bastante, ¿eh? Por eso O sea, vosotros vais a ver uno Pero más mata bastante Que ya habéis visto Ya habéis visto todos los que eran Y todos como pegaban y todo Así que... De hecho Vamos a ir por el Nomad primero Que si no me equivoco El Nomad Lo hemos dejado por allí Que si no sabéis lo que pasa Que me fundo el soporte vital Y después si tengo que salir A matar a Masked Allí donde tenemos que investigar La liamos ¿Sabéis lo que os digo? A eso Vamos por el Nomad Y vamos para allí en coche Vámonos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Los niveles han spiked Pathfinder ¿No es un todoterrero? Porque se meta por todo Vale, estamos yendo bien, ¿no? Sí, hay que rodear esto Y ya después de aquí nos vamos a... A la nave, diría yo Vale, aquí hay un montón de ellos también, ¿eh? Uf, estamos jodidos de vida, ¿eh? Estamos muy jodidos de vida Estamos muy jodidos de vida Voy a intentar Si veo que no se puede Nos vamos Si no, pues lo hacemos Pero como me empiezan a disparar entre todos Y me maten Aquí se han chocado, ¿eh? Aquí no hay nadie Ah, ¿habrán salido de aquí? No creo, ¿no? No sé caso, yo no voy Que vamos a saquen otro bicho de esos Ya podemos llorar ¿Estamos yendo bien? Sí, ahora hacia la derecha Suena... Ah, mira Escanea el proyecto de investigación ¿Y ese es en otro sitio también? Sí, aquí atrás Vale, a donde estábamos, ¿no? Madre mía, tú Menuda secundaria, chico, ¿no? Joder Hasta de puta madre Un nuevo pedazo de boss Ese era un boss Vale, estamos yendo bien, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? 100 puntos de datos sobre la investigación Hostia, me hago polvo, loco 180 Ahora ya tenemos para construir nuestras mierdas Pero ya está, ¿no? Eso es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Sí Vale, pues... Vámonos hacia aquí ¿Podemos viajar rápido? Viaja rápido Pues vámonos hacia aquí ¡Wow! Nos hemos tirado un buen rato en este capítulo también, ¿eh? Y además... Bastante, bastante bien Vale, no más Descargar, todo guay ¿Cómo vamos de vida? Lo hemos recuperado Bien Vale, pues ya lo siguiente será Subirnos a la nave Y de la nave, pues... Darle mandanga al asunto Creo que... Voy a ir mirando Vamos a ir cerrando por aquí Iré mirando lo de... Lo de los equipamientos y eso Y a ver qué nos hacemos Seguramente me haga un pecho Lo que más bonificación me dé Y si son las botas, pues las botas Aunque si fueran pechos, pues mejor Porque así nos cambiamos esto que tenemos Que parecemos un palomillo Así que... Nada, familia Lo vamos a ir dejando por aquí Madre mía Esto ha sido un buen capitulazo Yo me esperaba a tener misiones Diplomáticas, así entre comillas Pero en verdad, en verdad Está bastante bien La verdad, hemos muerto un par de veces Sí, por malo No por otra cosa Pero oye, está guapo La verdad, ese bicharraco Mátalo tú si tienes huevos En... Con las mismas armas que yo ¿Sabes lo que os digo? Que llevamos las armas del principio No tenemos otra cosa Así que nada Ya nos vemos por lo menos, por lo menos En el siguiente Hasta luego